Durante una hora de espera, mi corazón palpitaba cada vez más rápido. La llegada de un nuevo Gears of War me estaba matando. Juego tras juego, la espera crecía aún más. Hasta que... La gente empezó a gritar y el logotipo de Gears of War se hacía notar. Era hora. Había llegado el momento. O eso... Había pensado. Las cosas a veces no suceden como una espera. Esto era demasiado para mí. ¿La solución? Pues... La verdad es que fuera del troleo Gears of War me pareció un juego bastante cool. ¿Ya estás de vendido o qué? ¿Ya no sabes ni qué decir? ¿Sabes qué? Ya me voy. Entre todos los puntos positivos, negativos que puede haber en... Vamos a organizar este video de una forma rápida y eficiente con 5 puntos positivos y 5 puntos negativos. Comenzando con los puntos positivos, yo creo que el primero podría ser de que Coalition ya se le ha tardado bastante en sacar un Gears of War para móviles. Y esto yo creo que les va a beneficiar bastante porque así como fue con Clash Royale que fue una super explosión, lo mismo podría llegar a pasar con Gears of War. Así que yo creo que es un punto bastante positivo. Punto número 2 positivo podría ser que el acceso al mismo juego podría ser más fácil que... Que bueno, comprar un Xbox One para poder jugar Gears 4... Pues sí está difícil, pero a lo mejor poder comprar un celular que pueda de igual forma leer el juego podría estar bastante bien. Aunque con las actualizaciones que hay hoy en día tendría que ser un celular bueno. Así que estamos medio en contra del punto bueno y punto malo tal vez es un mitad y mitad. Punto número 3 positivo podría ser que el ver a Gears of War como un juego rudo de pistola, de sangre, de locos, de monstruos... Ahora transformado en Funko Pop, ¿sabes? En algo bonito. Podría darle un poquito más de público, vamos a ponerlo así, a Gears of War porque hay muchas personas... Bueno, vamos a decir que hay muchos papás que no dejan jugar a sus hijos a juegos de disparo y menos a un juego de disparos de monstruos de Xbox. Donde se ruches a tu enemigo, ¿sabes? Y toda la sangre salga volando. Sino que también en Funko Pop seguramente lo van a hacer tipo Lego, gracioso. A lo mejor en vez de sangre ponen chispitas, ponen algo. Eso podría ser un punto a favor en cuestión de Gears of War y en cuestión de Funko. Digo, le generan más ganancias en todo este tipo de casos. Y de igual forma, nos acercamos un poquito más al público más pequeño para que también pueda disfrutar de Gears of War. Me acabo de dar cuenta que no tengo ni cuarto ni quinto punto positivo porque nos dieron muy poquita información sobre el juego. Así que pasemos a lo negativo. En cuestión de los puntos negativos, les voy a decir una cosa. No hay. No hay porque Gears of War es lo mejor del mundo. Lo amo tanto. Ay, lo amo. Amo a Marcos. Ay, ¿quién es mi Marcos? ¿Quién es mi Marcos? Y hasta aquí el video, amigos. No olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y la notificación ya sabes que es completamente... No se les olvide de pasarse por mi canal. Si les gusta la música de videojuegos, va a estar libre para que lo utilicen en sus videos. Y eso es todo por el video de esta semana. ¡Suscríbete al canal!